Para el amigo César Suárez le mandamos esto que suena y dice Hoy mi matrimon, nuevamente de la música, felicitarla Don Pacayo, gracias Música Música Estas de lo que espero, estos ojos llenos de mi niño me desespero Si nos vamos no tanto, si nos vemos en tu amor Necesito dosis de mi dulce peor No me tienes que tener en tu miedo, no me tienes que tener en tu miedo Si te has visto en la vida, si te has visto en tu miedo Si tan soliste a tu mar, si te has visto en tu miedo Y te has visto en tu miedo, si no te ves Tú, solamente tú No necesito de nadie Y no importa el lugar de mirarme Tú, nadie más que tú Y no importa el lugar de mirarme Tú, nadie más que tú Y solo vamos los ficharos, papá ¡Qué profético! ¡Es que no! Desde el rancho los mando Ahora que ya te animo Y no importa el lugar de mirarme Tú, solamente tú Y no importa el lugar de mirarme Y no importa el lugar de mirarme Tú, solamente tú Y no importa el lugar de mirarme Tú, nadie más que tú Y no importa el lugar de mirarme Tu mirar Tu mirar Tu mirar Tu mirar Tu mirar ¿Hasta la gente de Santana? Se llamó este tema para todos ustedes Hay que un complacido Claro que sí, mi primo, tenemos, seguimos